Volván Guirua color boose a tisila vah liya houn Girlfriend ko message bheja vah diya houn Haa, Guirua color boose a tisila vah liya houn Girlfriend ko message bheja vah diya houn Aaj nahi dho sovare kol dharay Aaj nahi dho sovare kol dharay La bhar sange, haa la bhar sange La bhar sange jauunga Jal dharay, la bhar sange jauunga Jal dharay, la bhar sange jauunga Jal dharay, la bhar sange jauunga ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!